hola qué tal nuevamente amigos soy tefe con yo tefe 1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno porque como sabemos este doge viper pide una limpieza gritos porque sería ya su primer lavado en casi 30 años y bueno y así es estuvo aparcado en lo más alto de un concesionario automotriz y bueno ahora sí más que decir hablemos de aquello bueno todo el mundo ha visto a concesionarios colocar los automóviles los coches en posiciones extrañas en el interior en el exterior para llamar la atención y bueno por ejemplo se piensa en una sala de exposición de jeep con rangers modelos rangers aparcados en el frente encima de ramplas de 30 grados pero hubo don chrysler en henderson kentucky llevó este esto un nivel totalmente nuevo en mayo 1996 y bueno cuando los dueños instalaron un doge viper rt o sea de la primera generación de este legendario modelo en una plataforma elevada muy por encima del concesionario lo dejaron por ahí desde aquel entonces y bueno ahora el concesionario llevará este coche deportivo tipo b10 a recondicionamiento y limpieza por segunda vez luego de tres luego de tres décadas de desgaste según una declaración entregada al medio road and track por margaret hermann gerente de ventas de internet ovo chrysler ovo don chrysler y bueno según las imágenes publicadas en facebook de este artículo noticioso que desvelan el proceso retirada el viper ya necesitaba un ya necesitaba una limpieza a fondo desde hace mucho tiempo y bueno el musgo las hojas y las ramas parecen haber invadido al automóvil pero pero que al menos algunos pájaros lo hayan utilizado como base de un nido pero todavía quedan muchas piezas reconocibles de este viper y bueno están las ventanillas corredizas característica de las primeras variantes del rt sin muy similares a los agujeros de plexiglas que se encuentran en los auténticos coches de competición y bueno de la misma manera este rt no presentaba el tubo de escape lateral característico el viper sino que canalizaba los humos mediante dos tubos en la parte posterior y bueno un juego de llantas cromadas de recambio parece ser el último cambio real o sea el único cambio real su supuestamente instalada durante el primer recondicionamiento y bueno en particular su faro frontales posteriores o sea su faro su faro su faro frontales y posteriores funcionan pero se alimentan de una toma que tiene 110 voltios proveniente la torre en la que se encuentra lo que evita que el concesionario tenga que subir y reemplazar la batería de 12 voltios cada cada pocos días y bueno según alec girvin de uvudon chrysler este este coche deportivo sólo tenía en su dom solo poseían su odómetro 20 kilómetros y cuando lo colocaron allí no lo bajaron desde aquel entonces bueno el viper fue comprado nuevo por larry larry bennett propietario de uvudon chrysler específicamente para este tipo publicidad y bueno según germán los comentarios en facebook acerca este famoso coche arroja mal luz sobre la historia y bueno tanto los lugareños como los viajeros por la ruta compartieron su diversión al ver este coche este automóvil en el suelo y algunos expresaron su sorpresa al descubrir que era un coche real y bueno eh girvin eh compartió fotos adicionales del viper incluida la última vez que estuvo en tierra en 1996 bueno afirmó que el concesionario planea volver a pintarlo y cambiar las ruedas de antes de subirlo nuevamente y bueno germán le dijo o sea germán le aseguró a rodan track que el viper regresaría a su nido en aproximadamente un mes y bueno sin embargo la mismísima germán aclaró que este viper no estaría en funcionamiento bueno en este momento no hay planes de ponerlo en funcionamiento ya que será vuelto a montar en el poste de señalización bueno la inspiración detrás de la la inspiración detrás de la posición elevada de este viper surgió de una desde una rivalidad local y bueno vete motors en indiana evansville estaba promocionando una una campaña marketing con un chevrolet corvette descansando en el cielo y bueno llegando incluso a ser conocido como el concesionario donde el corvette se encuentra a lo alto del cielo según el informe de la estación de la de la emisora de radio local wbkr el concesionario mantuvo este corvette en exhibición elevada hasta que cerró en el año 1018 aunque el corvette final en realidad permaneció en exhibición hasta el año 1021 y bueno con esto me despido adiós camifuera chao fantástico igual